Telenoticias sigue recorriendo la ciudad y cada uno de sus barrios. Hoy estamos en el barrio norte con el presidente de la sociedad de fomento, Germán Aguilar, para hablar de cómo marcha este sector de la ciudad. En principio, Germán, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitar nuestro barrio. Como verás, tenemos mejoras y tenemos también necesidades en las cuales estamos trabajando. Día a día vamos gestionando mejoras para el barrio, tanto luminaria como arreglo de calles. Y nada, seguimos en el camino de mejorar. Empecemos a ver algunos de los servicios básicos, sobre todo de agua y cloacas. ¿Tenían alguna falta de estos servicios en este sector? ¿Se ha extendido en una parte? Contame cuánto se extendió, qué es lo que le falta todavía. Sí, en el tema de cloacas, hemos avanzado en el barrio detrás de los perejiles, en los cuales no tenían ni agua corriente ni cloaca. Son tres manzanas en las cuales hoy cuentan con el servicio. Y también calle Robio, que estaba pidiendo hace mucho tiempo, lo cual ya también se culminó con cloacas. Y ahora, ¿qué le faltaría o qué sector todavía queda pendiente? No, el sector, lo que más necesitamos hoy por hoy es la conexión del gas natural, que ya estamos en tratativa de pedir, no sé si se hace un consorcio o cómo se maneja esa situación para poder mejorar una parte del barrio pidiendo la extensión del gas natural. ¿Eso todavía es un sector amplio al que le falta el servicio o es un sector minoritario? No, no, hay gran parte del barrio, son ocho o nueve manzanas afectadas que todavía están sin el servicio. Contame del alumbrado público, ¿qué cambios han logrado? ¿Qué falta todavía? Sobre el alumbrado estamos pidiendo recambio de luminarias para una mejor visibilidad y mejor transitabilidad de las calles, las cuales, bueno, hemos obtenido en la plaza del barrio norte, cambiar luminarias por las convencionales, por las luminarias LED, lo cual cambió muchísimo el tema de seguridad, ya que era un lugar muy frecuente para los chicos que no hacen lo bueno. ¿Y qué es lo que quedaría pendiente todavía? No, sobre todo... ¿De las luminarias, digo? Sobre todo el recambio de luminarias. Siempre pedimos un luminaria LED, pero bueno, no es nada fácil, por hoy seguimos trabajando sobre eso, pero también la colocación de algún pescante más por cuadra, de ver la forma de ir mejorándolo para tener mejor visibilidad, más que nada. ¿Hay alguna posibilidad de que se siga extendiendo el asfalto en las calles, en los sectores donde todavía no ha llegado? Bueno, y la idea es, nosotros por pedir, estamos dispuestos siempre, como todo fomentista quiere lo mejor para su barrio, y sí, la calle de tierra hoy molesta, no solo por el día de lluvia, sino por el día que no llueve, que no pasa el regador, o que tenemos mucho viento y se nos complica, lo cual sería un gran beneficio poder, que lo vamos a gestionar, lo estamos pidiendo, una vez que podamos reunirnos con el Intendente, poder solicitar la mejora de las calles que nos faltan, que tenemos en tierra.